Música Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, me empado un nada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas, un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, niñas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos, macalabajil, y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón blé. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos, y yo los remojaré con una copita de hojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos, bacalao, alfilfil, y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate... Hola, buenas tardes, amigos. De nuevo una semana más con ustedes. Y estamos hoy en Con las manos... María, está en el segundo estante. Como les iba diciendo, de nuevo una semana más. Y con ustedes tenemos hoy aquí una... Esto, María, lo puse, lo puse seguro ahí. Nuestra invitada de hoy es una invitada muy especial, que es... Bueno, por fin lo encontré. El hoyo para los huevos. María. Qué barbaridad. ¿Esta es la que necesitas? Esta es la que necesito para los huevos escalfos. Qué bien. María Aritio. Hola, María. Buenas tardes. María Aritio es de esa generación de gente joven que se ha lanzado al mundo de los negocios y que son ejecutivos, empresarios, yupis... No, 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 yupis no. No te llamo yupi, ¿verdad? No, me chifla lo de empresario. Ah, entonces te puedo llamar señora empresaria. Señora empresaria. Bueno, ¿ponemos agua? Ponemos agua. María, ¿cuál es tu primer recuerdo relacionado con la cocina? Pues la verdad es que hasta los 22 no tengo ningún recuerdo con la cocina. ¿Hasta los 22 años? Hasta los 22 años yo entré poco en una cocina. Pues, ¿qué hacías? ¿No te interesabas en absoluto? Me interesaba comérmela, con lo cual entraba a picar, pero había una cocinera muy buena en mi casa, con lo cual yo cocinar no hacía absolutamente nada. ¿Y ni siquiera, por ejemplo, eso que a muchas niñas que les gusta hacer, pastelería, repostería, yo qué sé? Bueno, ese bizcocho que te enseñan siempre, pero bueno, con esta mujer maravillosa, con Carmela, la cocinera, le dije los ingredientes, y ya me lo hizo, y yo fui encantada con mi bollo a mi madre, a decirle, mira lo que he hecho. Es una cínica absoluta, aparte de una señora empresaria. María, vamos a ver, ¿cuánto tiempo tiene que hervir esto? Bueno, cuando rompa el hervor. Le echamos un chorreoncito de vinagre, como ahora, como dos litros de agua, pues como si fuesen dos cucharadas de vinagre, dos cucharadas de vinagre, ¿no? ¿Y cuándo empiezas tú a guisar? Pues a los 22 años, cuando cojo un piso con unas amigas, y era la única que mal que bien sabía cocinar. O sea que tú, que jamás habías entrado en la cocina, eras la que sabías un poquito. Pues era la única que sabía hacer algo, por lo menos sabía hacer huevos. ¿Y qué, el primer día que te pusiste así a guisar, qué hiciste, te acuerdas? Pues huevos escalfaos, que es lo único que sabía hacer. Pero eso es un plato muy difícil, María. Qué va, qué va, eso me lo había enseñado de pequeñita una magallega que tenía, hacer los perfectos, vamos. ¿Sí? Y además es el plato más barato que hay. Bueno, será barato, pero para mí es dificilísimo. Nada, nada, pero es agua, vinagre y un huevito y ya está. Tienes toda la razón, mira. Estalla el agua y cuando hierva echamos... Cuando hierva echamos un poquito de vinagre, que vuelva a dar un hervor. Para los huevos al nido. Para los huevos al nido. Bueno, pues mira, ahora partimos las alcachofitas. Sí. Y lo que hay que hacer es quitarles la miga, para hacerles un poco el nido para los huevos. Sí. Que es donde los vamos a meter una vez que los tengamos escalfaos. Ah, por eso tienes ya todos estos panes. Por eso los tengo ya aquí todos preparados. Ya me he ido adelantando y los tengo ya todos vacíos, sin la miga. Qué monada, fíjate, qué gusto que hagan este tipo de pan, porque se pueden hacer unas comidas muy raras y muy divertidas. Sí, porque en el fondo se pueden rellenar de todo. Claro, hemos hecho ya en este programa unos panecitos rellenos con Loreto Cardenete preciosos. Oye, ¿tú de dónde eres, María? Yo, gata de Chamberí, de Madrid. Toma, vaya suerte. Y empezaste a estudiar medicina, que sí. Empecé a estudiar medicina, pero la verdad es que vine un verano y decidí que cambiaba mi forma de vida y entre ellos dejé de estudiar y me puse a trabajar. Bueno, pues fue una decisión que no te has arrepentido de ella. No, no, yo creo que inteligente. Oye, está hirviendo el agua, María. Uf, espera, espera, echamos... Y además a borbotones, como debe ser. Echamos un chorreóncito de vinagre y ahora esperamos a que vuelva a hervir. Pero un chorreón generoso, ¿eh? Un chorreón generoso, no sé si un poquito más. A ver, yo noto por el olor, ¿verdad? Sí. Un poquito más, porque es muy... Es que es muy buen vinagre que usáis. Sí, sí, usamos un vinagre de vino buenísimo. Bueno, y ahora el huevo lo ponemos en la tacita porque si no es que te faltan manos. Toda la razón tienes. Y además así tienes la seguridad absoluta... De que no se rompe. De que no se rompe. Vamos a ver. Y lo puedes echar desde la superficie exacta. Y ahora lo podemos echar. Esto, de todas formas, una vez que hierve, conviene también meterlo porque vuelve a parar de hervir cuando se mete esto frío. Ah, y vamos a ver, explícamelo. El cazo. El cazo, si está muy frío al meterlo, vuelve a dejar el agua de hervir. Entonces hay que esperar un poco con el cazo dentro a que seca. Ah, mira tú. Y a veces también hasta echar un poco de mantequilla, aunque eso es trampa, para que no se peguen. ¿Quieres que sustituyamos la mantequilla por aceite o te atreves a hacerlo así? Un poquito de aceite. Pues venga, vamos a poner un poquito de aceite. María, ¿y a qué cines ibas? Porque había dos en tu barrio que yo los frecuentaba mucho. Bueno, maravillosos, al Chueca y al Colón. Sí. ¿Verdad que los niños íbamos constantemente esos dos cines? El Chueca era sesión doble, siete pesetas. Toda la tarde por siete pesetas. Además, con las pipas al lado. ¿Te acuerdas? Es que yo creo que se llamaba el Palacio de las Pipas. Sí, sí, se llamaba el Palacio de las Pipas. El Palacio de las Pipas le llamaba así. Vamos a ver, ¿te atreves ya a hacer uno? Bueno, esto ya espérate que hierva un poco más. Uy, qué difíciles, ya te he dicho. Será barato. Pero a mí me parece dificilísimo. No, no me acaban saliendo. A ver. Y ahora con mucho cuidadito, vaciando un poco porque si no se nos vuelve a salir el huevo. Muy bien. Dios mío, queda recogidito en el cazo. Queda recogidito. Anda, qué perfección. Esto se agita así un poquito, no se pega. Aunque ya con el aceite imagino que no se pegará. Pero con mucho cuidado para que no se salga nunca el huevo de su sitio. Esto de verdad es una cosa en la que interviene... Bueno, es precioso, que me parece una anemona de mar, fíjate. No lo digas, que no se lo van a comer. Bueno, pero es que a mí me gustan tanto los aires submarinos. Pásame la cucharita por si se me pega un poco. Esa, esa, esa. Estás tomando todo tipo de precauciones, ¿eh? Hombre, es la tele. Vamos a ver. Ay, qué difícil, María. No, no, no. ¿Eran frescos estos huevos, tú crees? ¿O son frescos? Te lo diré cuando los saquemos. Porque a mí me parece que una de las características del huevo escalfado es que tiene que quedar recogido en sí mismo y no hacer muchas hebras, ¿verdad? No tiene que hacer muchas hebras. Si no te advierto, es hacer trampas y después es recortar un poquito las hebras, ¿eh? Ah, bueno. Si empezamos a hacer trampas, primero el aceite, luego un recorte... Bueno, como lo contamos, pues no importa nada. No, no, no. ¿Pongo agua en el fondo de esto para que quede flotando? Pon un poquito, un poquito de agua para que quede flotando y además, mientras que se hacen todos los huevos, se queda un poco templado y no se enfría. Eso es lo que me parece a mí, que tendríamos que haber hecho desde el principio. Está un poco distraída, perdona, porque así la fuente esta está caliente. Y no se nos enfría para una... A ver... Ay, qué emoción. Sácalo ya que no puedo más de emoción. Y ven nerviosos, yo creo que sí. A ver, echamos un poco de agua afuera. Míralo. No, no, no se rompe, queda. Míralo. Bueno. ¿Qué por cuestión el primero? Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Bueno. Uy, ese me parece que también te ha quedado bien. Ya está el último huevo. ¿Has visto qué buena escuela de pobres de huevos escalfados? Sí, sí, realmente esa ama tuya te enseñó muy bien, ¿eh? Con mucho cuidadito. Oye, ¿los panes cuándo los freímos? No, los panes los freímos ahora, pero primero hay que mojarlos, porque si no cogen demasiado aceite, ¿no? Y es demasiado grasa. Ah. Entonces se salpican un poco. ¿Salpican con agua? Con agua o con leche. Hay gente que prefiere leche, pero yo con agua. Ya es que he visto que hay gente que los sumerge así muy rápidamente, pero me parece que se quedan demasiado blandos. Sí, te los voy pasando. Sí, entonces, ¿por dónde los frío primero? ¿Boca abajo o boca arriba? No, no, no. Los fríes boca arriba, después le das una pequeña vuelta boca abajo y lo sacas boca abajo para que no se meta el aceite aquí y no se quede muy grasiento tampoco. O sea, que primera posición en la sartén así. Primera posición así. Así. Poco, ¿eh? Si está el aceite muy caliente... Sí, es que está muy caliente. Y además he puesto abundante para que salte. O sea, no es mejor, es mejor abundante en sartén onda. Muy bien. Ahora voy a subirlo porque incluso al echar uno ya nos ha bajado el aceite. María, y... Uy, 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 no... No, no, perdóname, voy a hacer una cosa aquí. No me ha hecho mucho aceite. Dad vuelta. Eso, 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 eso. Así, así cae el aceite. ¿Cuál era tu plato predilecto cuando eras pequeña? ¿Tenías alguno que pedías en casa? Bueno, el que sigue siendo y el más sofisticado. Tortilla de patata y filete empanado. Qué sencilla eres en tus gustos, María. Solo en esos. Vamos a ver, espérate. Así, boca abajo. Así, y lo dejas boca abajo. Y así escurre. Eso es. ¿Sabes que todas las cosas tan sencillas tienen todas su intrínguli, su secreto y su forma de hacerse? ¿A que sí? No, no, es que si le das la vuelta se te queda pues una masa de grasa que es que no se puede ni comer. Toda la razón tienes. Además, nunca he debido de hacer así con la paleta porque lo importante es darle la vuelta. Es que en la parte de dentro, como no está muy caliente, porque el pan no está caliente, si no se queda y se empapa mal. Pues mira, así y así. Eso es. Lo que hay que intentar es ponerlo cerca de donde lo has dejado el otro para que las tapitas después coincidan, que si no después no nos coinciden. Eso ya es un trabajo de matemática. Para que sea el huevo al nido sin que se note nada. Eso, este paso otro. Venga, otro. ¿Lo he hecho yo? Venga, sí. María, voy a salar, pero poquísimo. No, no, muy poco, que después tenemos que echarle jamón y si no se quedan súper salados. Y además esta vez he picado jamón de york y jamón serrano, por si preferías o querías alternar o yo qué sé. Sí, ya lo he visto. Yo normalmente suelo echar jamón de york, pero hoy vamos a hacerlos además de al nido sorpresa. Un con jamón de york y otros con jamón serrano. ¿No los mezclamos? Entonces tres y tres. Tres y tres, exactamente. Así que poquita sal. Pues yo voy a empezar ya a poner jamón york serrano, que me gusta más. Bueno, pues ya tengo el último. Tú me dices la cantidad. Pues no eches mucho porque después como hay que poner la tapita. Perdona, este poquito. Eso es. ¿Cómo comías en el colegio, María? Pues fatal, repugnante, la verdad. Pero los últimos años ya daban unos vales que comprabas por 60 pesetas. Sí. Y yo no compraba los vales y me iba al bar de enfrente que comía por 14. Sí. Pues justo unos huevos con patatas fritas y un lomito de cerdo. Bueno, pero esas 60 pesetas las tenías. Esas 60 pesetas me las daban, sí. Ah, entonces ya empezaste a hacer negocios. Me estoy dando cuenta de todo. Con las 46 o con las 14, 46 restantes, ¿qué hacías? Yo creo que palulú y regaliz. ¿Sí? No sé si para revenderlo, pero palulú y regaliz esto de lo que compraba. Seguramente revendías algo chupado el palulú a algún compañero de clase. Estoy casi segura. Un poco más pequeñito ya eran, ¿no? Los palos. Oye, perdóname, pero tengo de ti una malísima opinión. Fíjate lo que estoy diciendo. Qué horror. Que revendías algo chupado. Mientras que no fuese algo usado. Vamos a ver. Es la teléfono, la teléfono. La teléfono es que es la verdad. Esta es la de aquí. La verdad, coming tos. Y que son preciosos, ¿no? Aquí. Que bien hechos los huevos aquí. Un saber popular que lo aporta el hombre. María, para hacer estos solomillos de cerdo al limón tenemos que explicar lo que hemos hecho primero. Bueno, hemos echado un poco de manteca de cerdo, las cebollas cortadas en aros, muy suave, para que se queden transparentes y en el último momento le estamos subiendo un poco el fuego para que se doren, que se arrebate un poco la cebolla. Sí, te lo he puesto al máximo. Ah, perfecto. Yo mientras tanto hago todo este zumo de limón y dime, ¿cuándo empiezas tú a invertir en bolsa? Pues aunque parece poquísimo serio, cuando quería que me llamase un novio que trabajaba en bolsa y el único sistema era invertirte. Me parece muy poco serio. Yo no sabía que en estos lugares se trabajaba con este tipo de sentimientos, por Dios. Vamos, vamos, el amor, la guerra, los negocios, se permite todo. Sí. María, ¿te pongo ya el zumo de limón? Porque ya está la cebolla. Y un poquito de tabasco, porque en cambio esta salsa lo que va a ser una gota de sal. Ah, eso es muy importante. Eso es muy sano. Para quien no tenga que tomar sal. Para quien no tenga que tomar sal y tenga que tomar tabasco. ¿Y qué era bueno? Uf, riquísimo, porque le da un punto picantillo que está mucho más rica. María, ¿tú estudias algo relacionado con el trabajo que desarrollas ahora? Pues la verdad es que no, porque ya te había contado que estudié medicina y ahora hago trabajo en un editorial, o sea que no tiene nada que ver con la medicina. ¿En efecto no tiene absolutamente nada que ver? Absolutamente nada que ver. ¿Quieres que te suba un poco el fuego? Pues sí, ahora un poco, porque esto se tiene que consumir para quitar un poco de la acidez del limón. ¿Esto es solamente la cosa del aspecto físico? No, eso es la estética, es la estética que esté un poco doradita. Pues entonces, si te parece, lo sacamos en este punto ya para ponerlos aquí y llevarlos al horno. Y ya para pasarlos al horno. Dime cómo tiene que estar el horno, María. Pues a 150 grados, un cuarto de hora al principio. 150, un cuarto de hora. Ah, claro, que después tenemos que poner la cebolla y dejarlas más rato, ¿verdad? Ah, mira qué bien, suben las acciones de motor ibérica. Fasa repite. Uf, las aguas de Barcelona se están viniendo abajo. Mira. ¿Qué? Suben las acciones de con las manos en la masa. ¡Uy, qué gusto! Oye, ¿y qué es lo que baja? Pues a ver, mira, ciertos títulos. ¿Qué títulos? Pues no sé, condes, duques, marqueses, varones. ¡Qué mala eres, María! Oye, ¿qué es lo que haces ahora que antes me has hablado algo relacionado con editoriales? Pues ahora soy la directora de la revista Comprar en España, que es una guía de compras donde explicamos cualquier cosa que quieras comprar en España, dónde puedes encontrarlo. Así que, por ejemplo, yo estoy en Andalucía y quiero comprar un jamón. Pues yo me iría a Jabugo o a Sierra Nevada. Estoy en Asturias y quiero comprarme un queso. Al Mercado de Avilés. Y estoy en Madrid y quiero cerdo con limón. Pues en el horno de con las manos en la masa, que le deben de faltar cinco minutos. Ay, es verdad, tenemos que echar luego el resto. Tenemos que echar el resto de la salsa y de la cebollita cuando está el cerro terminado. Ah, perfecto, pues ahora lo hacemos. No, 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 no. María, parece mentira que haciendo estos cerdos, en un momento en tu vida, ya has sido vegetariana. Pues aunque parezca mentira, además me hice vegetariana por un perro. Bueno, eso ya, yo creo que me estás engañando, porque te haces. Jugadora de bolsa por un novio, vegetariana por un perro. Por un perro que estaba enfermo, solamente había comida para uno, pues yo comía los productos de la huerta y él los potitos. Ah, y tú entonces solamente comías productos de la huerta porque tenías dinero para carne. Yo solamente comía productos de la huerta porque no tenía dinero para carne. ¿Pero tenías tú tu propia huerta? Tenía mi propia huerta, fue una temporada que me fui a vivir dos años al campo, a Sevilla. Qué suerte. Eso es el colmo del lujo, ¿eh? Porque vivir en Sevilla y cultivar una huerta y comer de ella, no me digas, María. Lo mejor, lo mejor que había, desde luego. Oye, perdona, vamos, ¿me ayudas un poquitín a recoger? Sí, sí, claro. Vamos colocando todo esto aquí. A ver, esto aquí. Oye, María, tú además eres tataranieta del duque de Rivas. Supongo que te habrás leído don Álvaro, la fuerza del sino. Hombre. Que si te lo has leído. ¿Quieres que te lo recite? Hombre, si te lo he recitado. De esperar me he puesto, claro. Sois los por dicha al portero, tontos este caballero, pues que abrir la puerta es llano y aunque de portero estoy no me busques las cosquillas. Qué padre de campanillas con olor de santo soy. Sí, sí, parece que se lo ha leído. Bueno, pues María ha tenido que irse, ha murmurado no sé qué de la bolsa y ha corrido por los pasillos. Yo creo que lo que decía era algo así como la bolsa es muy dura en enero. Ay, yo no sé, a mí me preocupa esta chica, de verdad, porque la gente que pertenece al mundo de las finanzas es que tienen express, que es lo que le decía aquel pastor a mi amigo Luisa Meztoy, o sea, el express de la vida moderna. Ella se ha ido, lo de la bolsa yo no sé, si se refería a la bolsa de las finanzas o a la bolsa de la compra, que es así, que se dura en enero. Anda que yo tengo mañana a comer en casa, pues un ejército. Bueno, no es un ejército, es un colegio, porque son compañeros de la facultad de mi hija Carmen, son gente de buen diente, jóvenes todos, como es natural. Yo he pensado hacerles una cosa que lo titulo pastel cuesta, porque constituye un plato único que unido a una ensalada, por ejemplo, de escarola, que ahora es la época, hay unas manzanas, que son bien sanas, pues ya está, una comida, a lo mejor unos yogures, yo qué sé. Y se llama pastel cuesta porque cuesta poco, porque es la cuesta de enero y porque también cuesta muy poco hacerlo, porque son todo elementos muy bien sencillos. Tomate, que por ejemplo, tomate de bote. El que quiera tener unos tomates naturales porque los tiene y porque le gustan, pues bien, pero el de bote este es buenísimo, el natural. Sal, pimienta, ajito picado, queso, unas patatas, que eso sí que llena, huevos, aceite de oliva para hacerlo todo, leche, mantequilla, porque haremos además un puré de patata y bacalao desmigado. Ahora bien, el bacalao desmigado es más barato que el bacalao bueno en trozos, no es que este sea malo, no, este es tan bueno como el otro. Lo que ocurre es que es más barato porque son trocillos así que les han sobrado al partir una pieza y este sirve, porque como no va a aparecer el trozo grande, pues con esto nos basta, lo ponemos eso sí a desalar, igual que el otro la noche anterior, y procurar quitarle tres veces agua, porque como está cortado muy fino, incluso coge más sal que el trozo grande. Y nada más, ahora empezaremos a prepararlo todo. Lo primero que tenemos que hacer es la cebolla, divinamente cortada en aros finos, ponerla en aceite. La cebolla ya saben ustedes que está llena de propiedades y de vitaminas. Por ejemplo, tiene muchísima vitamina B, que la vitamina B nos viene muy bien cuando hemos hecho excesos de alcohol. La sopa de cebolla, los borrachos franceses y los no franceses, se la han tomado siempre de madrugada, después de una noche de farra. Y no está nada mal pensado, porque entre el pan y la cebolla se forma así como una camita en el estómago y digieres todo el alcohol. Con la cebolla ponemos el ajo picado. A estos ajos, como ya en enero son muy fuertes, les he quitado ese germen verde que tienen dentro y pongo bastante ajo. Son exactamente cuatro dientes picados, porque el ajo también es sanísimo. Los españoles hemos comido toda la vida mucho ajo y tenemos menos enfermedades cardiovasculares que el resto de Europa. Eso me ha dicho a mí un médico cardiólogo amigo mío. Si el dato no es cierto, que venga él aquí la semana que viene a decir que no es verdad y que no me lo ha dicho. Pero yo estoy segura. Dejamos que se, como dicen los mexicanos, que me gusta mucho ese verbo, que ya lo dijo Amparito Ribelle, sea citrone. O sea que la cebolla tiene que hacerse con el fuego bajo, lentamente, tapada y de vez en cuando, por supuesto, levantamos la tapa, removemos un poquito y seguimos. El tomate. No es necesario que sea tomate natural, aunque el que quiera puede usarlo. Pero lleva más trabajo el escaldar, quitar la piel, todos esos procesos. En cambio, el tomate de bote es buenísimo. Cuando es tomate de bote natural, sin pasar y sin ningún tipo de sofrito previo ni nada, sino el tomate natural de las conservas de toda la vida. El tomate tiene vitamina C en cantidad, que también nos es muy necesaria para el organismo, porque previene contra las infecciones. Así que es un plato lleno de vitaminas este, vamos, una cosa cuesta poco y encima no puede ser más beneficioso para la salud. Ahora tenemos las patatas, con las cuales vamos a hacer luego el puré. Ahora bien, las patatas hay que cocerlas con su piel, aunque tienen así un mal aspecto, no se crean ustedes que no las he limpiado. Cada una de ellas la he frotado con un cepillito bien frotadas para quitarles la tierra que contienen la piel. Claro, siempre se quedan pegadas, como es un tubérculo. Entonces, esto nada más que cocerlo para luego, escaldándote la mano, eso sí, quitarles la piel, que se quita mucho mejor cuando están calientes. Y nada, vamos a dejar que se hagan estos tres elementos, que son los primeros que tenemos que hacer. Y ahora ya me parece que estará la cebolla, en efecto. Está en su punto transparente y es el momento de añadirle el bacalao. El bacalao lo rehogamos bien con la cebolla. Y luego comprobaremos si realmente lo he desalado bien, que no lo sé. Me parece que se me olvidó quitarle un agua. Vamos a dejar que se haga un poquito. Y en cambio sí añado una pizca de pimienta, a mí me gusta mucho la pimienta, al tomate. Le pongo un poquitín más de fuego y dejo que siga haciéndose. Pongo primero la capa de cebolla con bacalao en el fondo de la fuente. No importa que quede un poco jugoso, porque luego se absorbe en el horno. Después, una capa de tomate. El tomate hay que tener cuidado que no cante demasiado. O sea que tenemos que igualarlo, pero que no quede en exceso. Porque luego, por si acaso es ácido, nos estropea el plato. Así, yo creo que no hace falta más, un poquitín más. Y después, el puré de patata, el cual, como ya saben ustedes, se le añade leche y mantequilla. Todo esto lo vamos a meter en el horno, pero solamente 10 minutos, porque como todo está hecho, lo único que necesita es calentarse mucho la fuente para poder echar los huevos batidos encima y que formen una costra. Y después de 10 minutos en el horno, es cuando ponemos los huevos batidos y un poco de queso por la superficie. Bueno, un poco abundante, porque así se gratina muy bien. Y ahora, al horno otra vez con ello. Esta vez, no es necesario más que 3 minutos y solamente con el gratinador. Ese es el tiempo necesario para que se cuajen los huevos. Y nada más, amigos. Hasta la semana que viene. Ah, pero no se olviden ustedes de tomar buena nota de todos los ingredientes para hacer este pastel Cuesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!